Una de las enseñanzas que nos regala la Sagrada Escritura desde las primeras páginas es que el pecado conduce a la muerte. Recordemos cómo la envidia y el malestar entre Caín y Abel finalmente produce el primer homicidio. En realidad esto no es tan extraño. Rechazar a una persona, querer sacarla de la vida de uno termina siendo el deseo de sacarla de la vida, es decir, de matarla. Cada vez que rechazamos a una persona, en el fondo estamos deseando que no exista y ese es el comienzo, esa es la semilla de la muerte. En el mismo libro del Génesis, en el capítulo 37, texto que aparece en la primera lectura de hoy, encontramos cómo los hermanos de José tienen esa clase de sentimientos hacia él. No quieren que exista, la envidia hace que le rechacen, quieren deshacerse de él. Jesús nos cuenta una historia semejante en el capítulo 21 del Evangelio según San Mateo, es decir, el texto que corresponde a este día. Se trata de la parábola de los viñadores asesinos. Estos viñadores eran trabajadores de un cierto campo, una viña, y el propietario les había dejado ese terreno para que lo trabajaran. Pero cuando el dueño de la viña quiso recibir los frutos, lo que se encontró fue que esta gente no sólo no pagaba lo que debía, sino que maltrataba a los mensajeros. Y eso fue lo que hizo el pueblo elegido con los profetas. Podemos decir que los profetas eran los mensajeros de Dios que le estaban recordando al pueblo que tenía que dar frutos de conversión, frutos de santidad. Pero esos frutos nunca aparecieron. Y más bien lo que hicieron los encargados del pueblo de Dios, es decir, de la viña del Señor, fue maltratar a los profetas. Finalmente el propietario decide enviar a su propio hijo. Pero surge entonces este razonamiento en los viñadores. Eliminemos al hijo y nos quedamos con la herencia. Ahí hay una segunda enseñanza para nosotros. La primera enseñanza es que el pecado tarde o temprano produce muerte. Y eso lo vemos una y otra vez. El egoísmo termina produciendo injusticia, o termina produciendo aborto, o termina produciendo robo, o termina produciendo venganza. Pues bien, la segunda enseñanza que nos regala Jesús es que, fíjate cómo estos viñadores prefieren la herencia al heredero. Esto es muy importante porque nos puede suceder también a nosotros. ¿Qué significa la herencia? La herencia es los bienes que recibimos de Dios. ¿Y quién es el heredero? El heredero es Jesús, es el Hijo, que es Dios como el Padre. Porque la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios, nos dice el Evangelio de Juan. De modo que, en algún momento en la vida, uno tiene que escoger si quiere quedarse con las cosas de Dios o quiere quedarse con Dios mismo. Si uno quiere quedarse con los milagros de Dios o quiere quedarse con el Dios que hace todos los milagros. Si uno quiere quedarse con la sanación o los bienes que Dios trae o si uno prefiere quedarse con el Dios que ha traído todos esos bienes. Así que esas son las dos enseñanzas de hoy. Por una parte, darnos cuenta que si dejamos entrar las semillas del pecado, ya con ellas se han entrado las semillas de la muerte. Y lo segundo, que tengamos clara conciencia de cuál es nuestra opción. Si estamos prefiriendo los bienes que Dios nos da o estamos prefiriendo a ese Dios de quien provienen todos los bienes según su providencia y sabiduría. Que Él con su Espíritu nos ayude a escoger.